Música Y pa' un huico grande no le esquima la semana O pa' un pie ahí con ese ahí por la manejina a topar Música Música Oye, el mojino la ñane y una meña siente bajar Apeina con aña ya, güero, biama o peñenga Ñande, ya, yo, ay, cuba, ya, esa, pa' que todo el tiempo, na Me hipu, cuba, y ma, ya, emoyupé, ya, pa, ñame, na Música Yangeta y tema hacemos sufrir, ne sigo tú y mí Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video